Hoy nos adentraremos en la vida y llegado de uno de los directores más innovadores y provocadores de la historia del cine, Luis Buñuel. Prepárense para un viaje fascinante por la vida de este genio cinematográfico que, a pesar de las adversidades, dejó una marca imborrable en la industria del cine. Luis Buñuel Portolés nació el 22 de febrero de 1900 en el encantador pueblo de Calanda, en Teruel, España. Desde sus humildes comienzos, Buñuel demostró que su destino estaba ligado al cine, aunque su camino estuvo lleno de sorpresas. Buñuel creció en una familia bastante interesante. Su padre, Leonardo Buñuel González, fue un hombre con múltiples facetas, militar en Cuba, propietario de una ferretería y dueño de una empresa naviera que le permitió acumular una considerable fortuna. Tras su regreso a España, se casó con María Portolés Cerezuela y juntos tuvieron siete hijos, incluyendo a nuestro protagonista. Luis pasó su infancia en Calanda y Zaragoza, y durante las vacaciones, solía visitar San Sebastián, donde su vida daría un giro inesperado. Allí, a los 16 años, conoció a Concha Méndez, una joven escritora que, aunque dos años mayor que él, compartiría una parte importante de su vida. En esos días, Luis estaba más interesado en coleccionar insectos que en hacer cine, pero la vida tenía otros planes para él. La carrera de Buñuel despegó de manera espectacular, pero no sin desafíos. A pesar de que en España logró hitos como Viridiana, en 1961, y Tristana, en 1970, la mayor parte de su obra se realizó en México y Francia. ¿La razón? La censura franquista en España dificultaba la realización de sus proyectos. Así que Buñuel cruzó el Atlántico y dejó una huella imborrable en la cinematografía internacional. En México, Buñuel creó obras maestras como Los Olvidados, en 1950, una película que muestra una visión cruda y realista de la vida en los barrios marginales. Su estilo surrealista y su capacidad para desafiar las convenciones sociales hicieron que sus películas fueran tanto aclamadas como controvertidas. Cuando Luis Buñuel tenía solo tres años, su familia decidió mudarse a Zaragoza. Desde entonces, sus vacaciones se convirtieron en una especie de ritual familiar. Alternaban entre su hogar en Zaragoza y las visitas a Calanda durante Semana Santa y el verano. En una de esas visitas a San Sebastián, a los 16 años, Luis conoció a una joven llamada Concha Méndez en un baile. Concha, que era dos años mayor que él, y Luis empezaron una relación que duraría siete años. En unas grabaciones de 1981, Concha recordó aquellos días diciendo, Luis solo se interesaba por los insectos, pero nuestra relación fue intensa. Aunque él siempre mantenía su mundo artístico separado del personal. La pasión de Buñuel por el cine empezó a temprana edad. Durante su niñez, asistió a funciones en Zaragoza y Calanda que despertaron su interés por el séptimo arte. En la década de 1900, vio sus primeras películas en el cine Coiné en Zaragoza, donde recordaba una película peculiar con un cerdo cantando. Aunque su relato sobre el cine de esa época era algo confuso, también mencionó que había visto muchas películas cómicas y el famoso Viaje a la Luna, de George Méliès. En Calanda, Buñuel disfrutaba de espectáculos de sombras chinescas y teatros con personajes de cartón que sus padres habían traído de París. El teatro jugó un papel fundamental en la formación de Buñuel. Su familia tenía un palco en el teatro principal de Zaragoza, donde asistían regularmente a óperas y obras de teatro. Luis fue testigo de espectáculos como La vida es sueño y El barbero de Sevilla, experiencias que dejaron una profunda impresión en él. Desde los 10 años, Buñuel comenzó a tocar el violín y continuó su formación musical hasta los 13. Sus primeras salidas fuera de Aragón, a lugares como Vega de Paz y San Sebastián, también marcaron su adolescencia. Durante sus años de estudiante, Buñuel se sumergió en una amplia gama de lecturas que influirían en su visión artística. Leyó obras de Darwin, así como libros de librepensadores como Roseau y Voltaire, además de clásicos españoles y novelas de detectives. Entre estos, Robinson Crusoe fue una lectura que dejó una huella duradera en él. Luis Buñuel fue un innovador del cine y un hombre con una formación rica y variada desde su infancia. Su amor por el arte, el teatro y la literatura, junto con sus experiencias de vida, lo prepararon para convertirse en una de las figuras más influyentes en la historia del cine. Con 17 años, Luis Buñuel dejó su hogar en Zaragoza para iniciar una nueva etapa en Madrid. En la capital española, se alojó en la Residencia de Estudiantes, una institución innovadora creada para fomentar la educación libre y avanzada. Esta residencia, heredera del espíritu progresista de la Institución Libre de Enseñanza, se convirtió en el escenario de su vida académica y artística durante siete años. En Madrid, el joven Buñuel tenía un propósito claro, estudiar ingeniería agrónoma, motivado por su padre. Durante estos años en la Residencia, sus intereses comenzaron a diversificarse. Se obsesionó con el naturismo, adoptando una dieta estricta y un estilo de vida austero. También se unió al cine club de la Residencia, donde empezó a desarrollar su amor por el cine y el arte. En el cine club, Buñuel hizo amistad con algunos de los nombres más importantes de la cultura española de la época, como Salvador Dalí, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Pepín Bello y Juan Ramón Jiménez. Estos encuentros y tertulias, especialmente las del Café Pombo, dirigidas por Ramón Gómez de la Serna, fueron cruciales para su formación artística y personal. En 1920, Buñuel empezó a estudiar entomología con el doctor Ignacio Bolívar, pero pronto abandonó estos estudios para matricularse en filosofía y letras, con especialidad en historia. Esto se debió a su interés por trabajar como lector de español en el extranjero, una oportunidad para cumplir su deseo de salir de España y explorar nuevas culturas. Durante su tiempo en Madrid, Buñuel y sus amigos realizaron sus primeros intentos de puesta en escena, haciendo versiones delirantes de Don Juan Tenorio con actuaciones de Lorca, Dalí y otros. Además, en 1921, la ciudad de Toledo dejó una profunda impresión en él y sus amigos, sumergiéndolos aún más en el mundo del arte y la historia. En 1922, Buñuel comenzó a escribir poemas, prosa poética y cuentos, colaborando con revistas literarias de la vanguardia como Vultra, Horizonte y la Gaceta Literaria. Este fue también el periodo en el que ideó sus primeros proyectos cinematográficos. En 1926, la Junta Magna del Centenario de Zaragoza le encargó una película sobre Francisco de Goya, aunque el proyecto fue finalmente desechado por razones económicas. En 1927, Buñuel propuso a Ramón Gómez de la Serna la realización de una película inspirada en ocho cuentos del escritor, unidos a través de noticias en un periódico. Aunque este proyecto nunca se concretó, marcó el inicio de su carrera en el cine. En 1923, el mismo año en que falleció su padre, Buñuel inició el servicio militar y publicó su primer artículo. También fundó la Orden de Toledo, una paródica sociedad en la que, entre otras cosas, se celebraba emborrachándose y trasnochando. La Orden incluía a varios amigos de Buñuel, como Dalí y Alberti. En 1924, tras recibir su primer retrato por parte de Dalí, Buñuel se licenció en Historia y decidió abandonar el doctorado para embarcarse en una nueva aventura en París, que en ese momento era el epicentro cultural de Occidente. En la vibrante capital francesa, comenzó a sumergirse en las tertulias de la comunidad de inmigrantes españoles y se acercó cada vez más al grupo surrealista. Su afición por el cine se volvió casi obsesiva, llegó a ver tres películas al día. Una por la mañana en proyecciones privadas, otra por la tarde en un cine de barrio y otra por la noche. En París, el pianista Ricardo Viñez le ofreció a Buñuel la oportunidad de dirigir escénicamente el retablo de Maese Pedro, una obra de Manuel de Falla. Esta producción, estrenada en Ámsterdam en abril de 1926, fue un gran éxito y marcó el inicio de Buñuel en el mundo del teatro vanguardista. Aprovechando esta experiencia, Buñuel escribió su propia pieza de teatro de cámara titulada Hamlet, que se representó en el Café Select de París en 1927. Pero la verdadera conversión de Buñuel al cine llegó tras ver la película Las tres luces, Dermude Todd, de Fritz Lang. Inspirado por esta experiencia, Buñuel se presentó en el rodaje de Jean Epstein, un director de cine francés, y se ofreció para cualquier tarea que le permitiera aprender sobre el cine. Epstein, viendo el entusiasmo de Buñuel, le permitió trabajar como ayudante de dirección en sus películas mudas, Mauprat, 1926, y La caída de la casa Husser, 1928. Mientras tanto, Buñuel empezó a colaborar como crítico en diversas publicaciones de cine y arte, incluyendo Callas de Arte en Francia y la Gaceta Literaria en España. En esta última, Buñuel dirigió la sección de cine desde 1927. Fundó un cine club en la Residencia de Estudiantes de Madrid, promoviendo el cine de vanguardia y el surrealismo en España. En estos años, Buñuel también se involucró en pequeños papeles como actor. Participó en Carmen, 1926, de Jacques Feide, junto a Raquel Mecher, y en La sirene de Estropiques, 1927, con Jouza Finnbacher. Estas experiencias le ayudaron a familiarizarse con el oficio cinematográfico y a conocer a profesionales y actores que más tarde colaborarían con él en sus primeros filmes. Como crítico, Buñuel elogió el cine de Buster Keaton y criticó a la vanguardia cinematográfica francesa, lo que le llevó a una ruptura con Jean Epstein y el reputado director Abel Gance. Esta tensión reflejaba su creciente interés en el surrealismo y sus propias ideas sobre el cine. En 1927, Buñuel trabajó en un libro de poesía surrealista que no llegó a publicarse y que inicialmente se iba a titular Porismos, pero luego fue conocido como Un perro andaluz, el título que adoptaría su primera película. En 1928, preparó un guión sobre Francisco de Goya y otro proyecto basado en un guión de Ramón Gómez de la Serna. Ninguno de estos proyectos se concretó debido a problemas de presupuesto y otros contratiempos, pero marcaron el inicio de su carrera cinematográfica. En enero de 1929, Luis Buñuel y Salvador Dalí estaban en pleno frenesí creativo. Juntos, trabajaron en el guión de lo que eventualmente se conocería como Un perro andaluz. El título pasó por varias versiones, incluyendo El marista en la ballesta, y Es peligroso asomarse al interior antes de fijarse finalmente en Un perro andaluz. Este cambio de nombre también significaba el abandono de la publicación de un poemario surrealista con el mismo nombre. La película comenzó a rodarse el 2 de abril de 1929, gracias al apoyo financiero de la madre de Buñuel, que aportó 25.000 pesetas. Y la magia comenzó, el 6 de julio del mismo año, Un perro andaluz se estrenó en el estudio de Cersalins, un cineclub parisino. El impacto fue inmediato y abrumador, el filme cosechó un clamoroso éxito entre la intelectualidad francesa y se mantuvo en exhibición durante nueve meses consecutivos en el estudio 28. Un verdadero hito. Con el éxito de Un perro andaluz, Buñuel fue plenamente aceptado en el grupo surrealista. Este grupo se reunía regularmente en el Café Sairano, donde se discutían temas variados, desde política hasta arte. En estas tertulias, Buñuel hizo amistad con gigantes del surrealismo como Max Ernst, André Breton, Paul Eluard, Tristan Tzara, Yves Tanguy, René Magritte y Lois Aragon. Imagina estar en el centro de toda esta vibrante comunidad creativa. A finales de 1929, Buñuel y Dalí se reunieron nuevamente para trabajar en un nuevo proyecto, L.H. de Or. Esta colaboración se tornó complicada debido a la presencia de Gala y Loaar, el gran amor de Dalí, que generó tensiones entre los dos artistas. Buñuel comenzó a rodar la película en abril de 1930 mientras Dalí disfrutaba de unas vacaciones con Gala en Torremolinos. Cuando Dalí regresó y descubrió que Buñuel había terminado el filme con el respaldo financiero de los viscondes de Noailles, quienes querían producir una de las primeras películas sonoras del cine francés, se sintió marginado y traicionado. Esta situación provocó un distanciamiento creciente entre los dos amigos. Dalí felicitó a Buñuel por L.H. de Or, aunque comentó que le parecía una película americana. El estreno fue el 28 de noviembre de 1930, pero no estuvo exento de controversia. Cinco días después, grupos de extrema derecha atacaron el cine donde se proyectaba, y las autoridades francesas prohibieron la película, requisando todas las copias. L.H. de Or pasó a ser un hito censurado, con una prohibición que duraría medio siglo. No fue hasta 1980 en Nueva York y un año después en París que finalmente se distribuyó de nuevo. En 1930, Buñuel decidió cruzar el Atlántico y aterrizar en Hollywood, donde fue contratado por la Metro Goulwin-Masher como observador. Su misión, empaparse del sistema de producción estadounidense. En la meca del cine, tuvo la oportunidad de conocer a dos gigantes del cine, Charles Chaplin y Sergei Eisenstein. Al año siguiente, en 1931, Buñuel regresó a España justo antes de la proclamación de la Segunda República. Durante esta etapa, la Edad de Oro se proyectó en Madrid y Barcelona, pero su visión surrealista estaba a punto de enfrentarse a la realidad política. En 1932, Buñuel asistió a la primera reunión de la Asociación de Escritores Revolucionarios, AERA, se distanció del grupo surrealista y se unió al Partido Comunista Francés. En abril de 1933, con el apoyo financiero de su amigo Ramón Asín, quien había ganado un premio de lotería, Buñuel comenzó a rodar Las Urdes, Tierra sin Pan. Este documental sobre la comarca extremeña de Las Urdes fue recibido con controversia, ya que la derecha y la falange española se alzaron contra la película, que fue censurada por la Segunda República por considerarla denigrante para España. El arte y la política en un choque frontal. En 1934, Buñuel viajó a París para visitar a Dalí, quien estaba casado con Gala. La indiferencia de Dalí hacia él profundizó el distanciamiento entre los dos antiguos amigos. Ese mismo año, Buñuel contrajo matrimonio con Jean Rucard, a quien había conocido en 1925 en casa de su amigo Joaquín Peinado. Jean había sido medalla de bronce en gimnasia artística en las Olimpiadas de 1924. La boda fue un evento íntimo en el Distrito 20 de París, con tres testigos improvisados. Tras la ceremonia, Buñuel regresó a Madrid para trabajar con Warner Brothers como director de doblaje. Con Jean, tuvo dos hijos, Jean-Louis, nacido en París, y Rafael, nacido en Nueva York. En 1935, Buñuel, junto a Ricardo Urboiti, fundó la productora Filmófono, destinada a competir con la dominante Cifesa. Filmófono produjo varias películas, incluyendo Don Quintín el amargado, donde debutó la famosa bailaora Carmen Amaya, y otras como La hija de Juan Simón y ¿Quién me quiere a mí? Aunque Buñuel pidió no figurar en la ficha técnica, considerando estas películas como melodramas baratos, el éxito de estas producciones ayudó a consolidar la industria cinematográfica española de los años 30. La guerra civil acabaría con este prometedor proyecto. En julio de 1936, Luis Buñuel estaba en Madrid cuando estalló el golpe de estado que desencadenó la guerra civil española. Mientras Salvador Dalí se alineó con Franco y el bando sublevado, Buñuel se mantuvo firme en su lealtad a la Segunda República. A pesar de sus convicciones, no dudó en ayudar a amigos del bando franquista que estaban en peligro. Un acto de valentía fue cuando intervino para liberar a José Luis Sáenz de Heredia, primo de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, con quien había trabajado en Filmófono. La guerra trajo consigo trágicas noticias, como el asesinato de Federico García Lorca el 18 de agosto de 1936. En septiembre de 1936, Buñuel abandonó Madrid en un tren abarrotado con destino a Ginebra, pasando por Barcelona. Allí se reunió con Álvarez del BIO, el ministro de Asuntos Exteriores de la República, quien lo envió a París como hombre de confianza del embajador Luis Araquistáin. Su misión principal era realizar tareas de inteligencia y supervisar el documental España leal en armas, junto a Pieriuni. Buñuel vivió su primera experiencia en vuelos rápidos de regreso a España, llevando a cabo misiones de guerra. Durante 1937, Buñuel fue asignado por el gobierno republicano para supervisar el pabellón español en la Exposición Internacional de París. Fue también en este tiempo que Salvador Dalí le pintó su segundo y último retrato, titulado El Sueño. La situación continuaba cambiando rápidamente, y el 16 de septiembre de 1938, con el apoyo financiero de Charles de Noyes y Rafael Sánchez Ventura, Buñuel viajó nuevamente a Hollywood. Esta vez, su tarea era supervisar, como consejero técnico e histórico, dos películas sobre la guerra civil que se rodarían en Estados Unidos. En 1941, mientras el mundo aún se tambaleaba por los efectos de la guerra, Buñuel estaba involucrado en la producción de Cargo Finassans. La Asociación de Productores Estadounidenses prohibió las películas contra Franco, lo que llevó al fin del proyecto en el que estaba trabajando Buñuel. Con pocos recursos y sin trabajo, Buñuel aceptó una oferta del Museo de Arte Moderno, MoMA, en Nueva York para trabajar como productor asociado y jefe de montaje de documentales para la coordinación de asuntos interamericanos, dirigida por Nelson Rockefeller. Su tarea principal era seleccionar películas de propaganda antinazi. Buñuel enfrentó dificultades cuando Salvador Dalí publicó el libro La vida secreta de Salvador Dalí, donde criticaba a Buñuel como ateo y hombre de izquierdas. Un periodista atacó a Buñuel en el Motion Picture Ceral, lo que llevó a su despido en 1943. Buñuel se reunió con Dalí en Nueva York para pedir explicaciones, pero esta reunión marcó el fin de su amistad. Regresó a Hollywood y comenzó a trabajar para Warner Brothers como jefe de doblaje de versiones en español para América Latina. Cuando Luis Buñuel estaba viviendo del dinero que había ahorrado el año anterior, una cena en la casa del cineasta francés René Clerc llevó a un encuentro inesperado con Denise Toile, viuda del actor ruso Pierre Batchef. Batchef, quien había protagonizado un perro andaluz, se había suicidado en 1932. Denise, ahora casada con el productor francés Ronald Toile, le ofreció a Buñuel dirigir un nuevo proyecto, La casa de Bernarda Alba. Sin embargo, cuando Toile viajó a México para concretar algunos asuntos, descubrieron que los derechos de la obra ya habían sido vendidos a otra productora. Buñuel tuvo la fortuna de recibir una oferta de Oscar Danzigues, quien le propuso dirigir Gran Casino. Esta película comercial contaba con el popular cantante mexicano Jorge Negrete y la destacada actriz argentina Libertad Lamarque. Marcó el inicio de su carrera en la industria cinematográfica mexicana, resultó ser un fracaso. Marcó el inicio de su carrera en la industria. Durante los tres años siguientes, Buñuel dependió del dinero que le enviaba a su madre. En 1949, Danzigues le pidió a Buñuel que se encargara de El Gran Calavera, un proyecto que le permitió a Buñuel regresar al cine con un renovado vigor. En 1950, dirigió Los Olvidados, una película que abordó la pobreza y la miseria suburbana en México. En un principio fue rechazada por los ultranacionalistas mexicanos, el reconocimiento llegó con el premio al mejor director en el Festival de Canes de 1951, marcando el renacimiento de Buñuel y la aceptación de la sociedad mexicana. Hoy en día, Los Olvidados es una de las tres películas reconocidas por la canes. También dirigió Robinson Crusoe, una película en estmancolor, y La joven, una de las pocas películas que rodó en inglés. En 1953, La ilusión viaja en tranvía, se destacó por su frescura y simplicidad, ganando el respaldo de escritores como José Revueltas y Juan de la Cavada. En 1954, Buñuel dirigió El río y la muerte y fue elegido miembro del jurado del Festival Internacional de Cine de Canes. En 1955, filmó Así es la aurora, en Francia, y fiel a sus ideales, firmó un manifiesto contra la bomba atómica estadounidense. Esto llevó a que fuera incluido en la lista negra de Hollywood hasta 1975, lo que ocasionó frecuentes interrogatorios cada vez que él y su familia pasaban por Estados Unidos. Después de Ensayo de un crimen, 1955, Buñuel dirigió La muerte en el jardín, 1956, y Nazarín, 1958, que ganó el Premio Internacional del Festival de Canes en 1959. En 1960, dirigió su última obra teatral Don Juan Tenorio y estrenó La joven en EU. En 1962, Buñuel creó El ángel exterminador, una de sus películas más importantes y personales. Durante esta etapa, Buñuel y Jean-Claude Carriere recibieron ofertas para adaptar la novela Bajo el volcán, de Malcón Lory, pero rechazaron la propuesta, al no encontrar una película en el libro. En 1960, Luis Buñuel regresó a España para dirigir Viridiana, una coproducción hispano-mexicana con guión escrito junto a Julio Alejandro. La película fue producida por Gustavo Alatriste en México y por Pere Portabella y Ricardo Muñoz Sui en España, a través de las productoras Uninci y Film 59. El elenco incluyó a Silvia Pinal, Francisco Raval y Fernando Rey. Viridiana fue presentada en el Festival de Canes de 1961 como representante oficial de España y ganó la Palma de Oro, un gran logro para el cine español. El periódico vaticano Helio Servatore Romano la condenó, calificándola de blasfema y sacrílega. Esto llevó a que las autoridades españolas impusieran una muerte administrativa a la película, negándole el permiso definitivo de rodaje. Como resultado, Viridiana no se proyectó oficialmente en España hasta 1977, generando un conflicto económico entre los productores españoles y mexicanos. En 1970, Buñuel volvió a España para rodar Tristana, una coproducción hispano-franco-italiana. La película, protagonizada por Caterine de Neuve, quien ya había trabajado con Buñuel en Belle de Chur y Fernando Rey, continúa la exploración de temas sociales y personales que caracterizan el trabajo de Buñuel. En 1977, Buñuel finalizó su carrera cinematográfica con Ese oscuro objeto del deseo, Set of Curo Uchi du Desir, otra coproducción hispano-francesa, que fue parcialmente rodada en España. Esta película revisita temas de Viridiana y Tristana, y presenta que era el buquete y Ángela Molina interpretando el mismo personaje femenino que se enfrenta a Fernando Rey. Ese oscuro objeto del deseo recibió el premio especial del Festival de Cine de San Sebastián, marcando el reconocimiento continuo de Buñuel en el ámbito internacional. Buñuel pasaba temporadas en Madrid entre 1960 y 1980, residiendo en un apartamento en la Torre de Madrid. Este edificio rinde homenaje a Luis Buñuel con una placa que lo recuerda como una figura clave del siglo XX. Ya en su etapa mexicana, Buñuel había rodado varias películas de producción francesa, como Ensayo de un crimen, Así es la aurora, y La muerte en el jardín, que recibieron elogiosas críticas en Europa. Su verdadera reentrada en el cine francés se produjo en 1963 con Diario de una camarera, Le Jornal de un FM de chambre, una adaptación de la novela The Active Mirbow. Este proyecto marcó el inicio de su colaboración con el productor Serge Sybarman y el guionista Jean-Claude Carriere. En 1964, Buñuel filmó Simón del desierto, una película que, debido a problemas de presupuesto, no se completó como estaba proyectada. La película obtuvo el león de plata en la mostra de Venecia en 1965. En ese mismo año, Buñuel y Carriere trabajaron en las adaptaciones de El monje y Lavaz. 1966 fue un año significativo para Buñuel. Salvador Dalí le propuso preparar una secuela de Un perro andaluz, y ese mismo año se estrenó Belle de Chur, que obtuvo el león de oro en la mostra de Venecia en 1967. La película tuvo un éxito de público extraordinario en Francia, y los estrenos de Buñuel se convirtieron en eventos culturales. Gracias a esto, Serge Sybarman le otorgó total libertad creativa y los recursos necesarios para sus proyectos, lo que caracterizó su etapa final. En 1969, la mostra de Venecia le otorgó un gran premio en reconocimiento a su carrera. En 1972, Buñuel se convirtió en el primer director español en ganar el Oscar a la mejor película de habla no inglesa por El discreto encanto de la burguesía y Echarme discret de la bourgeoisie. La película, que originalmente iba a rodarse en España, tuvo que realizarse en Francia debido a la censura. Junto con La Vía Láctea, La Gua Lactée, 1968, y El fantasma de la libertad, Le fantôme de la liberté, 1974, El discreto encanto de la burguesía, forma una trilogía que desafía la narrativa convencional y explora el azar como motor de la conducta y el mundo. Durante el mismo año, Buñuel visitó Los Ángeles, donde George Cukar ofreció una cena en su honor, que reunió a importantes cineastas como Alfred Hitchcock, Billy Wilder y John Ford. En 1980, Buñuel realizó su último viaje a España y fue operado de próstata. En 1981, la Edad de Oro, que había sido prohibida durante 50 años, se reestrenó en París. Fue hospitalizado por problemas de vesícula y se organizaron varios homenajes en su honor, incluido uno en el Centro George Pompidou de París. En 1982, publicó sus memorias, Mi último suspiro, escritas en colaboración con Jean-Claude Carriere. Luis Buñuel falleció en Ciudad de México el 29 de julio de 1983 a causa de una enfermedad hepática y renal provocada por un cáncer. Sus últimas palabras fueron para su esposa Jean, Me muero. En 1997, sus cenizas fueron esparcidas en el Monte Tolocha, en su pueblo natal de Calanda, cerrando un ciclo y dejando un legado perdurable. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Gracias por ver el video.